Y ya en Mortelli, bueno, ¿qué arranque del año para vos en un circuito donde no abundan los sobrepasos fue clave la largada? Fue clave, fue fundamental porque obviamente definimos la posición. Y después, bueno, sabíamos que nos medíamos contra el auto que había hecho el Apol dos veces, tanto en la primera clasificación como en la segunda. Y estamos muy bien, así que vamos en la final. Pelea contra tu compañero de equipo, un cambio importante en el equipo con la vuelta de los Kisling. ¿Cómo se sintió eso? No solamente dentro del equipo, sino vos en particular. No, bien, bien. Fue una resolución consensuada con todo el equipo. Entonces ya yo sé que haya muy buen clima, que haya muy buen ánimo. Y estamos muy felices por eso. ¿Se pudo comprobar el ritmo del auto en estas seis vueltas de serie? ¿O todavía para la final queda la incógnita, sobre todo por las cinco vueltas más? Ya uno sabe lo que va a venir. Bueno, con respecto al rendimiento de Lucera y quizás otros rivales, ¿quiénes son los que pueden ser clave para la final? Manu, Arduso, Werner, van a ser candidatos duros. Guillermo, felicitaciones por la victoria en el arranque del año y que sea con éxito la final. Gracias.